Ratchet & Clank es una saga de videojuegos con bastante recorrido, muchas entregas y es bastante aclamada. Además es de mis favoritas, y Rift Apart o Una Dimension Aparte es la última entrega de la franquicia. Sí, soy consciente de que salió hace ya más de dos años, pero no tenía la Play 5 ni un PC que lo pudiese correr para cuando salió el port. Por suerte ahora he tenido la oportunidad de jugar este, aviso de spoiler, juegazo con letras mayúsculas, así que en este vídeo sale una pequeña reseña y os comentaré qué me ha parecido. El juego comienza con una cinemática de una Lombax, que es la raza de Ratchet, el protagonista. Esta Lombax se llama Rivet y parece ser una fugitiva en una ciudad que por el momento desconocemos, así que este tema lo dejaremos para más adelante. Tras esto nos trasladamos con Ratchet y Clank, a los cuales se están haciendo un enorme desfile en su honor, puesto que son héroes. Con esto nos dejan ver el enorme salto de calidad tanto de las cinemáticas como del mundo, la jugabilidad, de todo en general, y es que de verdad es tremendo. El desfile concluye con la noticia de que Clank le regala el dimensionador arreglado a Ratchet. El dimensionador es un aparato que permite viajar entre diversiones, y por cierto, se agradece la continuidad justo con el juego anterior cronológicamente hablando. Y es que Ratchet quiere encontrar a su especie, puesto que en esta dimensión él es el último Lombax. Naturalmente todo sale mal, Nefarius, que es uno de los vianos principales de la saga, ataca, se hace con el dimensionador y empieza a desestabilizar las dimensiones. Así nuestros héroes acaban en la dimensión de Rivet, que es la Lombax que mencioné al principio. Clank se daña y Rivet se lo lleva, mientras que Ratchet, tras hacer un poco de parkour y enseñarnos nuevos ataques, armas y habilidades, que sumado con el fondo y todo el mundo, repito, es absolutamente precioso, Ratchet acaba consiguiendo una nave y va en busca de Clank, quedando asombrado de haber visto que otra Lombax se lo lleva. Sí, otra Lombax, si es que se supone que él era el último. Tras hablar con Rivet, Clank se entera de que esa ciudad es gobernada por el Nefarius de esa dimensión, puesto que en esa dimensión Nefarius sí consiguió vencer. Aunque el mismo Nefarius de la dimensión de Ratchet y Clank, que también ha acabado en esa dimensión, se ha apropiado el título de gobernante, al mismo tiempo que Rivet se entera de todo lo ocurrido en la dimensión de Clank, puesto que Clank se lo contó, cómo llegaron ahí y todo el rollo. Tras conocerse, Clank arregla una debilitación dimensional y un robot de Nefarius se lo lleva. Rivet lo derrota bastante fácilmente, mostrando que tiene la misma jugabilidad que Ratchet, y la verdad es que no me quejo, es muy divertido, además sumado a la personalidad y carisma de Rivet, está bastante bien logrado. Con todo esto, consigue un comunicador para hablar con Ratchet, y este nuevo equipo decide hacer un nuevo dimensionador, para que Ratchet, Clank y el Nefarius de la dimensión de Ratchet y Clank puedan regresar a su dimensión original. Ratchet va a buscar la manera de construir el dimensionador y acaba en un planeta donde hay lombosferas, que contienen mensajes de Lombax, mostrando cómo ellos pudieron viajar entre dimensiones. Aclaro que conseguir todas las lombosferas es algo opcional, pero yo recomiendo que lo hagáis porque os enteraréis de parte del lore que no han contado hasta ahora. La verdad agradezco el lore, como he dicho, pues el asunto de los Lombax es muy interesante, y excepto en algún juego no se le ha dado tanto bombo. Finalmente, Ratchet y Rivet se conocen, pero justo aparece el verdadero Emperador Nefarius, el de la dimensión de Rivet, el cual consigue el dimensionador y se alía con el Doctor Nefarius de la dimensión de Ratchet y Clank. Todo para volver a separar a los héroes, y a partir de aquí ocurren algunas cosas, como Ratchet yendo a rescatar al Capitán Quark de esa dimensión, o Rivet rescatando al mismo Ratchet de la prisión. En todo este lío nos enteramos que Kit fue la causante de la pérdida del brazo de Rivet, lo cual hace que Rivet despierte rencor, presidiendo de Kit. Kit viene a ser la contraparte dimensional de Clank, que acaba con Ratchet, y así se forman el equipo Ratchet-Kid y Rivet-Clank. No tiene una importancia increíble en la historia, pero sí que es cierto que al ser la contraparte de Clank, pues hay que tenerla en cuenta. Tras todo esto y varias misiones en distintos planetas, deciden ir a por los dos Nefarius, en una épica batalla donde aparece Kit, para nada, obvio que iba a volver, pero en fin, es complicado evitar todos los clichés. En fin, la pelea está bastante bien, es divertida y dura el tiempo suficiente. Tiene varias frases en las que jugarás con Ratchet o Rivet, y la verdad me dejó satisfecho, siendo al final el Nefarius de la dimensión de Ratchet y Clank el que traicionaría al emperador por su trato con él, y es que el tío era bastante malo, la verdad. Por último, el juego termina con Ratchet y Clank, naturalmente, pero además con Rivet y Kit como compañeros, puesto que ya tuvieron su reconciliación. Lo cual era obvio, pero no me disgusta para nada. Tras esto, parece que todos volverán a su dimensión, pero Ratchet hace alusión a hacer antes una parada a la dimensión de los Lombags. Con esto, el juego acaba. Vale, vamos por partes. Lo que he contado hasta ahora es un resumen de la historia, no está contado con todo detalle, pues en algunos sucesos se puede profundizar, pero en sí, la historia consiste en lo ya contado, y la verdad, me gusta. El concepto del multiverso está siendo muy explorado en los últimos años, y el universo de Ratchet y Clank es muy interesante para ello. Mostrarnos otras versiones de personajes siempre es una buena idea, y más en este juego que prácticamente es un ¿qué hubiera pasado si Ratchet y Clank no fueran equipo? Por lo que no tengo ninguna queja con la historia. Rivet es interesante, y la verdad, volver a ver a otro Lombags al lado de Ratchet es algo de agradecer. Por otro lado, si bien creo que ha estado bien centrarse en un solo universo alternativo, espero ver más de algún otro universo en el futuro, sobre todo de la dimensión Lombags, que espero que sea el tema principal del próximo juego, pues es lo que más espero dentro de esta franquicia, es el reencuentro de los Lombags con Ratchet, y tras este juego tiene toda la pinta de que así será. Aun con todo, lo mejor de este juego no es la historia, sino todo lo demás. Pues para empezar, el apartado visual es espectacular y fácilmente de lo mejor que he visto en un videojuego. Desde minuto uno intenta impresionar, y vaya que lo consigue. Todo está en constante cambio y movimiento, y la verdad, no sé cómo mi ordenador no explotó, pero lo agradezco porque me habría perdido tremenda joyita. Colores por todos lados, cinemáticas muy bien cuidadas, y todo está con el máximo detalle. Cada pelo, cada fractura dimensional, absolutamente todo el apartado visual es de 10. Y no tiene nada que envidiar a ningún juego. Estoy seguro de que mucha gente piensa que cuanto más real se vea un juego, mejor. Pero yo creo que a veces lo fantasioso puede verse incluso mejor, y este juego es un gran ejemplo. No solo el apartado visual es maravilloso, sino que la jugabilidad es increíble y entretenida. Aunque la dificultad no acompaña, pues la verdad es que es baja y el juego no te costará mucho pasártelo. La gran variedad de armas y las nuevas habilidades de Ratchet hacen que seguramente no te aburras y quieras conseguir todas las armas para ver toda la variedad. Si a esto le sumamos que los niveles están bastante bien logrados, como los plataformeos comunes o los niveles dimensionales de Clank, nos da como resultado niveles muy entretenidos y divertidos. Y hablando de los niveles de Clank, de lo mejor en cuanto a niveles del juego. Van de menos a más en dificultad, y la verdad que su mecánica de resolver rompecabezas me gusta. Pero no solo los niveles en sí ayudan a la experiencia, sino que yo recomiendo explorar todo lo que se pueda. Y aunque esté de lo que el juego no apoya tanto la exploración, si te propones buscar los coleccionables, que tampoco lo que sean muchos, podrás descubrir secretos y ver el maravilloso mundo creado. Y es que en este juego explorar no se hace pesado como en muchos otros juegos, sino que de verdad explorar este mundo, aunque es limitado, es algo que yo recomiendo definitivamente hacer. Por otro lado, un juego como este debe tener contenido aparte de la historia principal. A mí personalmente las secundarias me gustan, y en eso este juego se queda algo corto. Y es que como ya he dicho, este juego apuesta por lo visual y por la jugabilidad, pero no por la dificultad o duración, puesto que las secundarias son bastante limitadas y cortas. Las largas son las batallas del Coliseo, que son solamente eso, batallas. Las demás son una misión secundaria por mundo que como digo no son muy largas, por lo que si quieres que el juego te dure un poco más deberás de explorar y conseguir los coleccionables. Y aun con eso el juego no tendrá una duración elevada, pero ya que es corto yo recomiendo tratar de sacarle todo el jugo posible. Con todo dicho, con sus pros y contras, Ratchet & Clank, una dimensión aparte, es un juegazo como dije al principio, en mayúsculas. Sobre todo si eres fan de la saga debes jugarlo, porque es una experiencia única. Si no eres fan de la saga, también me parece una gran idea empezar por este juego, pues te engancharás y querrás más sí o sí. El juego tiene fallos y no es perfecto como todos los juegos, pero sin duda los aciertos superan por mucho a los defectos. Y si estás buscando un juego precioso, divertido y con mucho corazón, debes jugar Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo y si habéis llegado al final, eso es que sí. Así que bueno, si me regaláis una suscripción, un like, un comentario, os lo agradezco un montón. Gracias por llegar al final del vídeo y con esto dicho, me despido.